un saludo a todos amiguitos de retenzazando la bomba prendida me voy a quitar la gorra hoy bien bonito y bien sabroso people and people tenemos a cristiano ronando hoy con el portugal tranquilamente entrenando en portugal perfecto con roberto martino tranquilo todo perfecto tenemos también ya los fichajes completos al nasal ya parece que no vamos a fichar a más nadie y en el chiringuito como que mencionaron un poquito con una anécdota de cristiano ronando y un faltos un faltos de unos chamacos de méxico durísimo durísimo que se va a quedar loco el ingeniero le dicen el ingeniero bueno aquí tenemos el primero que todo el chamaco ángelo gabriel ya oficializado por el nasal pero primero paso paso examen médico habían hecho ya del examen médico de abriel bien muy bien sabroso aquí tenemos el el lo digo yo ángelo habría jugador de la nasal primero que una pila de gente aguata y después viene fraudicio romano y lo dice por aquí ángelo gabriel dejó el chelsea híbrido confirmado médica para 23 millones de brazos nos costó así que tenemos ya a nuestro querido ángelo gabriel perfectamente partiendo la vida bien bonito y bien sabroso mientras tanto tenemos la leyenda cristiano con roberto martínez mira la felicidad de roberto martínez cómo se siente de bien con cristiano ronando ese tipo agua titula es que el obama brother hasta ahora porque nosotros estamos con roberto martínez y mira no queremos entrar en confianza porque sabemos sabemos lo que lo que hay también a libia libia más retratada a a a rin tenhant bien bonito tenemos cristiano ronando la de con daloc con el otro pelagato haciendo sus cuentos siempre haciendo sus chistes todo mundo riendo siempre cristiano súper cómico no somos la gente para que tú ves nunca estando chistes y nunca está riéndose con bruno fernández yo no sé por qué cristiano sigue ocultando que bruno fernández es un maldito traidor y una rata que lo haga cabrón yo no sé por qué lo sigue ocultando se me da una rabia de la vez tremenda rabia me da mira como dice pismocan recuerden que cristiano ronando todo lo que me digo hace un año atrás de machete united y derrick tejan se ha probado que está lo correcto factos factorizando los factos factorizando mientras tanto cristiano dice feliz día de feliz de estar de vuelta aquí tenemos fotito del bichardo bien bonito y bien sabroso en gongo mientras tanto de mayús kundel ayús kundé mira mira qué es esto cómo te puedes tú tocar a la ropa así mi hermano qué problema tienes que tener tú con la personalidad de ponerte unas botas con unas medias blancas que ven hasta arriba el tobillo con una salla de no sabe ni de dónde y con una no sabe qué mierda es esto cómo es posible que alguien se pero bueno sé si se viste bien hecho así las críticas los matan mientras tanto tenemos speed que no sé por qué él hace estas cosas atención speed hey watch out relax 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 this board i want to see you board quiero que la de say god damn it god damn it hey hey y como apunta para no yo dije como me voy a imaginar que este tipo tenga un lanzallama de arriba que esta que ha sorriso a pirar el pecho a marco Mientras tanto son los cuatro fichajes El Al-Nasal está Wesley Que es un chamaquito brasileño Está el defensa Simacán Bento que ya está jugando Y el chamaco Angel Batistuta Angelito Que no se sabe quién es Pero bueno son los cuatro fichajes que tenemos Como está hablando con Dayito Bardem El Al-Nasal no va a ganar en esta temporada No se me estrese cuando perdemos la liga Que solucionen Ya vayan con la pampara Vamos a perder todo Lo único que importa es Cristiano Ronaldo Y se acabó Mejor si perdemos todo mejor Si perdemos todo este año Y con trampa mejor se va Este es el último año de Cristiano Ronaldo Ya de todas maneras que vamos a ganar una liga saudíesa No hay ni mierda Yo no entiendo lo que le decía a este chamaco A llevarlo al fútbol A Dayito Bardem Yo no entiendo por qué Es que no le han dado la liga hace rato a este tipo A Cristiano Sabiendo que eres el eje de este proyecto Es como si lo quisieran haber traído Utilizar a Cristiano La imagen de Cristiano Después para joderlo Para joderlo Para joderlo Para que se gane el Aguilar Y joderlo Yo creo que si Cristiano fichara Y hubiera fichado por el Aguilar El Al-Nasal hubiera ganado la liga Seguro Y hubieran hecho todo lo posible Para que el Al-Nasal ganara Y Danilo Pereira Se va a paletija A ver esta gente Van con nombres reconocidos Todos fichan reconocidos Nosotros Fichamos gente No sabemos nunca quiénes son Y ya el Al-Nasal lo hace Oficial Ángelo Gabriel Es Al-Nasalito Jugar con Al-Nasal Angelito Uno del Chelsea Que no se sabe ni quién es No se sabe ni si jugó Si no jugó Ángelo Gabriel Vamos a poner a Ángelo Gabriel Highlight A ver qué coño Este chamaco Y de dónde ha salido Mi hermano Gabriel Highlight Vamos a ver Ángelo Gabriel Highlight Este es el chamaco ¿No? Tiene pinta de ser ese Sí, ese es Pero con un pelo corto No jugó ni en el Chelsea Mi hermano Hace dos semanas 19 años Ángelo Gabriel Vamos a ver El chamaco 19 años A ver quién es Ángelo Gabriel El chamaco tiene buena Buen El chamaco sale atrás ¿Qué es güey Ángelo Gabriel? A Cere Se metió buen centro ¿De qué es güey Ángelo Gabriel? ¿De extremo? Güey a extremo derecho Uy, qué buen pase Ángelo Gabriel Pero Ángelo Gabriel ¿De dónde salió? Güey, qué bien Ángelo Gabriel ¿Cómo hace su...? Bien, Ángelo Gabriel Bueno, ahí hice una mierda Seguro la cortaron Uy, qué buen pase Ángelo Gabriel Pero Ángelo Gabriel Ángelo Gabriel Y nosotros metí un polazo Uy, qué bien Ángelo Gabriel Bueno, me está cayendo la boca Ángelo Gabriel Uy, Swampson Bien, Ángelo Gabriel La casa Mire, yo abrí Como se lleva uno Esa es la misma Con suerte No repitan Y después la tocó para el lado No es egoísta No es egoísta, Ángelo Gabriel Ahí está jugando con otro equipo ¿Qué? Uy, le mete la Swampson ¿Pero de qué? Juega de extremo izquierdo Pero Werling Juega de extremo derecho Uy, Ángelo Gabriel Juega de extremo derecho Juega por Talisca O sea, la Liska para su casa Talisca para su casa Mire, Ángelo Gabriel Como ve a la gente Uy, también recupera balones Juega por la izquierda y por la derecha Sigue un chamaco polivalente Por la derecha y por la izquierda Ángelo Gabriel La puerta Golazo Ángelo Gabriel Como anda Bueno Ahí tenemos un poquito de Ángelo Gabriel Bueno Ya lo conozco Yo no lo conocía Miren tanto Speed Ahí con la capital Cristiano Ronaldo La sacó de su barco Bien bonitín y sabroso Aquí tenemos las ratas de cloaca Mira esto Las ratas, brother Las ratas Jordan Carajo Nunca me he equivocado con las ratas Miren tanto Cristiano Ronaldo El goad Abriándose los zapatos Bien bonitín y sabroso Aquí abrazando a Ricardo Carvalho Amigo de toda la vida Y mira lo que dice El chiringuito de Cristiano Ronaldo Dos Santos A ver Este es el primer pedacito Cristiano Ronaldo Con la selección portuguesa Ha hablado Sobre su futuro Cuando yo sentirme Que no soy una más valía Soy el primero Lo vimos ya A irme embora Pero es la vida Y no voy Yo voy de consciencia tranquila Como siempre Porque sé aquello que yo soy Sé aquello que puedo hacer Sé aquello que hago Y aquello que todavía voy a continuar a hacer Por eso Como digo Encaro presente De una manera muy positiva Porque para mí Es lo más importante En el fútbol Encararnos cada momento Cada ciclo Cuando llegar ese momento Más cedo O más tarde No sé Yo seré la primera persona A dar el paso a frente Y para mí No hay cualquier problema Palabras del mejor jugador de la historia Quinto Cristiano Ronaldo Y eso la gente lo ha vuelto El mejor jugador de la historia Ahí se lo ha irre Y la gente en los comentarios Está ardida Mientras tanto Miren en Factories Aparte de eso Aquí tenemos Aparte de este chamaco Que se ve en tres minutos hablando Vamos a ver Lo que pasa con Cristiano Ronaldo Se va a recuperar ahora El año pasado Era Vinicius Cuatro comadre ¿No? Porta en el campo También A ver Yo sé que mucha persona Me dice que la gente Habla de mí De Vinicius Kilian Aunque no seas de aquí Yo no soy de España O no escucho mucho Lo que pasa Estaba claro Que de vosotros Se iba a hablar Y mucho Que la gente habla De nosotros es normal Pero casi parafraseando A tu ídolo Cristiano Es normal Porque somos dos jugadores Famosos Jugadores que son Los mejores del mundo Yo pienso que Puede ser rico Puede ser guapo Puede ser un gran jugador Has dejado La gente tiene envidia de mí Tenía que haberlo dejado Comprado el seringuito Claro Desde tu llegada ¿Qué con el brasileño? Eso que me voy a Ahí tienen a Nuestro querido Mbappé y Vinicius Están llamándole un lío Que si le se Desastre Es que Desastre Ahora vamos a hablar De este chamaco Como tira factos Que factoriza Y como el Messi Lobe que tiene Enfrente Está el ingeniero Los suplentes Se llaman Le meten una cantidad De factos Para los Messi Lobe Que no saben Los Messi Lobe No pueden competir Con los bichos Lobe Porque nosotros Tenemos capacidad Intelectual Vamos a ver Los factos Importante Lo puedes ver En los Juegos Olímpicos Cuántos atletas No festejaron Con el sur Y no solamente Por lo que Porque alguien Tiene una taza En la cabeza En la cabeza Madre mía Simboliza el festejo Sino por lo que representa La persona que inmortalizó Ese festejo Un atleta Que se hizo A base del esfuerzo Del sacrificio De la constancia Del trabajo De la disciplina Todo lo que representa Cristiano Ronaldo Como atleta Como profesionista A mí me hace Inclinarme más De su lado Porque podemos decir Es que tú dices Que las formas importan Porque entonces No te gusta la gambeta Y el regate de Messi Porque no te gusta Entonces lo espectacular Que es cuando se dribla A dos o tres jugadores Y la mete colgada al ángulo Sí, eso es muy vistoso Pero en momentos determinantes En momentos nocaut En momentos en donde dices Sabes que vamos perdiendo 2-0 el partido ¿A quién meto? ¿A Cristiano o a Messi? De 10 veces No, como Cristiano Dime, nada más Yo nada más te hago Una pregunta rápida Dime tres partidos En donde Messi Te haya cambiado el partido Ahí te va Final de Champions Ya mi hermano Es que yo no entiendo Lo pensé No entiende La pregunta fue Es que yo no entiendo La pregunta fue Dime 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 cuál Es un partido Donde Cristiano Ronaldo De Messi Ha remontado el partido A la hora cero Uno Y este dice La final de Champions De Messi Ascense Ascense lo inteligente Ganarle justo a Cristiano Final de 2012 Él clava el 2-1 Contra el Manchester De Ferguson El 2-1 Y la misma final Estaba ya Dos a cero Hombre hermano Estaba dos a Dos a cero Él dio las dos asistencias Inició la jugada De los tres goles De Barcelona Contra Juventus Juventus Estaba ganando ¿Qué asistencia? Si una asistencia La dio Neymar Juegos de Neymar De Rakiti No recuerdo Otro más Rakiti Neymar Y otro más Ahí Neymar de nuevo Y una asistencia La dio Neymar El chamaco Nisonal La final Yo no voy a poner A debate Lo que hace Cristiano Porque Cristiano En efecto Sobre todo En el 2013-14 En adelante Lo que hacía Cristiano En la eliminatoria De Champions Es algo que no se ha visto Ni a Messi En los tres partidos Que mencionaste Que ninguno Iban perdiendo ¡Factos! Lo reventó Mi hermano Los Messi-López Son así Ustedes son así El chamaco puede ser Una buena persona Yo no estoy diciendo Los Messi-López A más personas Simplemente cuando van A defender a Messi No tienen Los argumentos Que les toca sacar La copa del mundo Que saben que está manchada Díganme un título Eso sangrado por Messi Que tú digas Mierda Como la Champions Árabe mierdera Cristiano Sangrado No lo hay No lo hay Te puedo poner El de Messi Contra Ecuador Que iba perdiendo 2-0 contra Ecuador Y metió hat-trick Para clasificación Tampoco Pero es que son brutos Mi amigo Mi amigo Te respeto Tu programa Te bonito y sabroso Pero Messi Lo que iba Era contra la cuerda Y tenía que meter Más dos goles Porque se quedaban Fuera de clasificación ¿Qué hizo Ecuador? Mágicamente Tentó a todos Su gente Salió con los sub-20 A jugar Y se acabó el partido Y Messi metió Su guardecito Contra los sub-20 De Ecuador Porque si no Se quedan Fuera del mundial Pero Siempre pasan Cosas raras Con Messi Nunca hay algo normal Nunca es que Ecuador Salió con su once De lujo Y dice Vamos a matarlo Como hacen con Cristiano Los anormales El chaval Y los equipos Torrae Que van con todo A matarlo No, no, no Ecuador dijo ¿Qué? Los suplentes Que los titulares No juegan Con sorte Nadie investigó El partido Nadie Nadie investiga Ese partido Estás loco ¿Cómo investiga Ese partido? Suéltalo Va a tratar de hacer Hasta lo imposible Que no va a tener fin Porque al final del día Yo no voy a poder Convencer ni todo a mí Yo en lo personal Si tengo un partido Donde lo voy perdiendo No lo voy empatando Lo voy perdiendo Al que volteo a ver A Cristiano Lo podemos referenciar En Champions Que es la máxima competencia A nivel de clubes europeos Pero también contra En el mundial ¿Cuántas veces has visto Que un solo jugador Le meta tres a España? Pocas veces Que se eche el equipo Tan el equipo al hombro Factorizando ¿Cómo que se llama? Para que lo sigan Los suplentes podcast Los suplentes Los suplentes podcast Bien Bien bonito Me encantó Cristiano Ronaldo Aquí tiene el videíto De los pelagatos De Portugal Ahí está Pichando Abrazando Todo el mundo Todo el mundo Perfecto Partiña Lo paisao Ahí está El pelagato De Leao Suelta Los chamacón Andamos Super improvisando Aquí Con Portugón En Lesboas La tiramos Siempre con el soul Por eso Cristiano Llamas Rata Bruno Fernando Andamos Con el flow En la cancha Por eso La gente No usa Caguí La ropa Ancha Diego Valor Siempre amigo De Pichardo Por eso Mi hermano Yo soy la reencarnación De Aldo Vamos a ir Contra Croacia Asia Que gracia Me dan Las mostacias Yo no siento Nada Miren a Vitinha Se cagó En la vida De Messi Porque no lo respeta Ni con piña Ni con mango Ni con papa Ni con papa Leao Tiene flow De bellaco Con la zata Zata Patiñaño De los paisaos Andamos Super que Super Super Que te Era bueno Ahí tenemos Una improvisación Bonita Para que se la enseñen A su gente Aquí tenemos También Bien bonito Bien sabroso A nuestro querido Cristiano Con Mister ¿Se me dio el nombre? 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 Iba a decir Luis Castro Sobre Roberto Martínez Ahí está Cristiano Ronaldo Con el Mister Caminando con él Juntos Hablando El bicho ahí atrás Esto es Roberto Martínez Solo Tranquilo Bien bonito Y bien sabroso Cristiano hablando con Dalot Haciéndole cuentos El otro día Estaban por aquí Por allá ¿Dónde estaban Dalot jugando? Dalot se Dalot se bajó De la silla Como si estuviera 20 horas Sentado en la silla Y Cristiano se bajó Bueno mal Y Dalot dijo Ay Dios Mi hueso Como mismo yo me bajo De una silla De una bicicleta Tranquilo Mañana hay otro entrenamiento Todos están perfectos Cristiano va a jugar Titular seguro Simple ocupaciones Lo que tengo miedo Es que cuando vaya yo Allá A los últimos partidos De Portugal Ya estos pelagatos Ya que Cristiano Quiera jugar titular ahí Porque ya están clasificados O no No pueden No pueden No pueden Tenemos un grupo Que ese Ahora vamos a hablar Un poquito de la s Me tratando Cristiano Ronaldo Con gente Con Miguel Paisao Hay un pelagato ahí Un sub 19 Nadie quieta Cristiano para abajo Tenemos a Cristiano El bicho entrenando Con Dalot En la casa Estirándose Aquí tenemos esta Que es completamente Más grande A ver Esta es la otra Yo creo que es la misma La misma Cría entrenando Esto es lo que vimos ahorita Rio Fetiran Diciéndole a Carrague Que Él no puede Criticar a A Casemiro Que el fútbol Lo dejó a él Antes que el fútbol Lo dejara Es una cosa así Deja el fútbol Antes que el fútbol Te deje a ti Está hablando un poquito De Casemiro Y Aleister se fue Para el Botafogo Bien bonito Sabroso Y aquí tenemos A nuestro querido Lieberman en línea Tirando factos Que factoriza Contra Tejano No da pie con bola No asusta a nadie Da la sensación Que no puede ganar La liga Que no puede pelear Con el City A largo plazo Tal vez si en un partido En una final A partido único A largo plazo es imposible A largo plazo es poco probable Que pelee con el Liverpool A largo plazo no creo Que pueda pelear con el Arsenal A largo plazo No sé con quién podría pelear Y siguen con Tenja Y siguen con Tenja Volvió a perder El Manchester United En este caso Un cachetazo feroz Le asestó el Liverpool Liverpool United Es un clásico histórico Del fútbol inglés Y como no podía ser De otra manera Ya sin Klopp Y con Slott La diferencia fue abrumadora Porque el problema No es Klopp o Slott El problema es Tenja Allí radican Los problemas Del United No en el rival No en Luis Díaz Salah O el cambio de técnico El problema está Puertas adentro El problema está En seguir gastando Decenas de millones Para potenciarle El plantel A este muchacho Que no está A la altura de la situación ¿Cuántas temporadas más Le van a dar a Tenja Le permitieron iniciar Su tercera temporada? Es malísimo Es malísimo No juega nada El United No juega nada Ha gastado y gastado Y ahora de nuevo Gastó más de ciento y pico De millones Ciento y pico ¿En serio confían En el criterio de él? ¿En serio confían En sus condiciones Sus capacidades Su conocimiento? Digo ¿Amparado en qué? ¿Creen que tiene condiciones? En lo que hizo en Holanda Porque la verdad Que después No se ha visto Ningún vuelo del equipo Y miren que ya está Empezando su tercera temporada En el United O sea Miren que hubo tiempo Para que el equipo Tenga un rasgo Logre una identidad O me van a decir Que no tiene buenos jugadores En el United Si los tiene No tengan duda Que los tiene Lo primero que hizo Este muchacho fue Prescindir de los goles De Cristiano Una cosa insólita ¿No? Mandarlo al banco De los suplentes Destratarlo Algo realmente inconcebible Tercera temporada Cuarta de Tenja Tal vez esté cometiendo Un error Pero ya sean tres o cuatro Es realmente una locura Que sigan confiando en él Y sobre todo las cosas Que sigan invirtiendo Porque no tiene ningún sentido Invertir tanta plata Por más que los jugadores Pinten bien O sean buenos Para que la gestión La administración De ese plantel Siga siendo de alguien Que mostró Que no está apto Para la tarea No sé si se entiende Lo que quiero decir Digo El United está bien Que intenta reforzar Su plantel Tener buenos jugadores Estar a la altura De la institución Y de la historia Que esta tiene Pero si vos sabes Que la gestión De esos futbolistas Recaerá una vez más En alguien que ha mostrado Que no está apto Para la tarea No sé cuánto sentido tiene ¿Ustedes qué opinan Sobre la situación Y la realidad Deplorable? Factos Oliverman Mi amigo Oliverman Factos que llegan De facto Así que mi hermano ¿Qué tenemos aquí? No tenemos más nada Tenemos Cristiano Ronaldo Que ya lo dijo Todas las cuantas 44 horas Es Chimense Fue para que la danzara ¿Cómo Chimense? Fue para que la danzara ¿Por qué? El United no ficha Este chamaco Con la falta de gol Que tienen arriba Ficha en Chimense Pero no El United anda Fichando al Leroy ese Al Mandolero No sé ni cómo se llama Ese tipo No me acuerdo el nombre Ficha con Chimense Con solo un goleador nato Pues bueno Esto es lo que los pelagatos hacen Vayan a probar Si tienen la última hora Pelagato Últimas horas de Nuestro querido Y hermoso Oferta de Prodesis Shop 1 y 2 de septiembre Quedan 7 horitas Para que se acabe la pampara 20 dólares Nada más cuesta la pampara Con el rilipillo 12% El rilipillo 15% Una compra de 99 dólares o más Recuerda que aquí En los días relámpagos La oferta baja Tienes todas las campesinas del momento Para ti Para tus amiguitos Las de Mbappé Mira la de Balsa Nueva Tienes toda La de tu conceder Onel La de todo el mundo Tienes la de la Nazar Para la gente que quiere Buscar la Nazar Internacional Al Nazareando Bien bonita Y bien sabrosa Aquí tiene la Nazar Pronto llega Van a sacar ya Para que necesites pronto Cuando ponen esto Muy pronto Muy pronto Es porque van a llegar Nuevas camisetas ya De la Nazar Así que ya tienen la primera Que es esta Y la segunda Pronto Van a hacer todas Cositas nuevas Muy pronto Así que hermanos Corren a Prodesis Shop Esta es la pampara Muy pronto Que te coge el perro Que es ladrón Suba, pues nada Que vengas Todas las gentes Que andan por la puerta abierta No comemos miedo Pues que vengan los que vengan Que te pongo a tu En un implante El caroteo Tra, 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 tra Comer piste el caboteo Tra, tra, tra Comer piste el caboteo Tra, tra, tra Comer piste el caboteo Tra, tra Mijo, tra, Mijo, tra Mijo, tra No me importa si yo me eno En tu parte y pago a quien No me importa si yo me eno